también casos familiares y hoy nos acompaña dándonos la bienvenida a su espacio. Bienvenido abogado, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y tú cómo va todo? Súper bien y qué bueno que usted nos acompaña el día de hoy porque cuántos temas hay de inmigración que queremos compartir con nuestro público, mucha información, mucha información que el público necesita saber. Daniel Ortiz, usted puede ubicarlo muy fácil en su oficina, solamente tiene que marcar el 404-343-0091. Repetimos el número, 404-343-0091. Es el teléfono del abogado Dan Ortiz para que usted pueda hacer su cita cuando se trata de inmigración, casos criminales, también defensa familiar. Abogado, hoy iniciamos este espacio, el primero, con una pregunta simple, pero que muchas veces nosotros no sabemos la respuesta. ¿Qué hacer? Rápido comentario que quería hacer antes de la pregunta, quería decir que estoy muy feliz de estar aquí en Vida Radio de nuevo. De pronto algunos que está como viendo o escuchando ahora que me había visto en el 2016 y el 2017. Estoy muy feliz de estar aquí de regreso, o sea, de estar aquí en casa en la familia de Vida Radio de nuevo. Muchas gracias a todos. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bueno! Y le damos nosotros la bienvenida. Muchas interrogantes. El tema que usted eligió para el día de hoy es ¿qué hacer si inmigración te detiene? Exactamente. Entonces, me imagino que hay muchos que están escuchando ahora que quieren saber qué puede hacer si tiene un household, si tiene un familiar, su esposo, su esposa, un hijo, o un madre padre que está atendido con inmigración. Pues el primero que tiene que hacer es averiguar en dónde lo va a trasladar. O sea, porque solamente puede someter una moción de fianza de inmigración cuando ya está en la custodia de ICE. Entonces, si la persona está detenida en Gwinnett, en Cobb, en el condado de Hall, en Whitfield, cualquier condado que sea, inmigración todavía no tiene la jurisdicción del caso. Entonces, pero ya cuando está en la cárcel de inmigración, puede someter una moción de fianza y hablar con el deportador porque a veces el deportador también puede estar de acuerdo en dar una fianza. Entonces, ¿qué pasa? Hay cuatro cárceles de inmigración en Georgia. Los tres más comunes son Atlanta City Detention Center, también conocido por sus iniciales ACDC, que está en el centro de Atlanta. Irwin County Detention Center, que está en Osilla, Georgia. Está como una hora y quince minutos al norte de la frontera con Florida, en el 75 sur. Stewart Detention Center, probablemente el más grande, que está un poco al sur de Columbus. Y hay uno que recién abrió hace un poco menos de un año, alrededor de un año ya. Yo creo que es el Folkestone, que queda en el super surdeste de Georgia, casi Jacksonville de Florida. Y entonces, es importante saber eso, porque dependiendo de dónde la persona está atendida, va a depender en eso, en quién es el oficial de deportación. Y eso es súper importante que nosotros lo sepamos como dato, porque ¿qué tengo que hacer? Si en este momento migración me detiene, abogado, muchas veces no sabemos los familiares que tenemos a la persona en ese momento detenido qué hacer, a dónde dirigirnos. ¿La persona que es detenida tiene derecho a una llamada telefónica? ¿A cuál usted recomienda que es la persona que primero debe llamar? Pues, obviamente, primero a un familiar indicado, o sea, probablemente su contacto de emergencia. Entonces, de pronto su esposo, su esposa, su madre, su padre. También, si ya tienes un abogado que te representó en otra cosa, también su abogado. Entonces, yo diría, esas dos personas, o sea, su abogado y su familiar de emergencia y contacto. Esas dos personas, obviamente, porque son uno de ellos dos que lo más probable va a poder hacer una visita. Los abogados ya también en Irwin y Stuart, por lo menos, puede hacer videoconferencia también, o sea, porque ya los cárceles por fin entienden que es muy lejos tener que manejar como tres horas y medio, tres horas. Oh, pero esto es un dato súper interesante que usted está explicando a todos nuestros radioescuchas. Tenemos, entonces, tres cárceles principales aquí en el estado de Georgia. ¿En cuáles de ellas tres es más fácil tener acceso a ver a nuestros detenidos y a los que no podemos ver, como usted explica, con la videoconferencia? Todos esos tres, porque pues Atlanta City Detention Center es lo más fácil para la mayoría de los que está escuchando, porque están al mero centro de Atlanta. Entonces, aun si uno vive por la Patagonia de Atlanta, o sea, por el condado de Bartow, o por el condado de Henry, o por el condado de Barrow, pues, quién sabe. Aún así, solamente es una hora al centro de Atlanta, asumiendo que no hay tráfico, por supuesto. Y en Atlanta es una consideración bien grande, pero por lo general, una hora. En cambio, a Stewart puede ser del centro de Atlanta, dos horas y media. Para Irwin estamos hablando de tres horas y media. ¡Wow! ¡Mucha distancia! Entonces, esos dos cárceles. Para los abogados, desafortunadamente no por familiares, de lo que yo sepa, pero por sus abogados, sí puede tener una videoconferencia por Skype. El único que tiene como el peor acceso a los abogados y familiares es Folkestone, por dos razones. Primero, es casi a Jacksonville, Florida, cinco horas y media, cinco horas manejando. Y eso desde el centro de Atlanta, más del norte de la ciudad. Segundo, sí, los abogados pueden llamar y hacer como una conferencia con el cliente, pero es por teléfono normal, no es por teléfono como videoconferencia. Entonces, y obviamente hay una cierta cosa. Si estás viendo a su abogado, para los abogados, si estamos viendo a nuestros clientes, o sea, hay una conexión ahí como más íntimo, o sea, que sentimos más, que los clientes se sienten más tranquilos en platicar sobre sus casos. Entonces, afortunadamente, la mayoría de los casos no están en Folkestone. La gran, gran mayoría están en Stuart Irwin. Y obviamente, desafortunadamente, aunque están lejos, por lo menos, hay mejor acceso por los abogados ahora. Y en momentos como este, en que es una prioridad de la deportación para todos, hay que tener el teléfono de un abogado a la mano. Nosotros recomendamos el abogado Daniel Ortiz. Este espacio Defiende Tus Derechos con Daniel Ortiz está todos los martes a las 6 de la tarde desde el día de hoy. Para hacer una cita con el abogado Daniel Ortiz, usted puede contactarlo al 404-343-0091. 404-343-0091. También nos puede llamar a través de nuestra línea de teléfono al 678-634-8292. 678-634-8292 en vivo. Y por supuesto, las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live pueden hacer sus preguntas al abogado Daniel Ortiz. Tenemos muchas preguntas. Usted quédese en sintonía con nosotros, a nuestros amigos de Facebook Live. Vamos a seguir hablando con ustedes. En caso de ser usted detenido por inmigración, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa musical y en breve regresamos. Estamos entonces nosotros en este momento en vivo con nuestros amigos de Facebook Live, abogado Daniel, y es muy importante que la gente sepa que, ¿qué está pasando con las fianzas en este momento? Con las fianzas todavía lo están dando. Hay muchas personas que de pronto creen, bueno, no están dando fianzas ahora para nada, pero eso no podría ser más lejos de la verdad. Sí están dando fianzas, y a veces más bajo de lo que uno creería. Yo he visto muchas fianzas en este año entre 5,000 y 7,500. Y para inmigración, o sea, una fianza de 10,000 con inmigración es bueno entre comillas. O sea, pero estoy viendo... ¿Por qué son las fianzas más altas con inmigración que con otros casos? Bueno, en casos criminales, este, el peor que puede pasar, o sea, porque básicamente la fianza es un seguro. Porque muchas personas confunden la fianza y una multa. Y son cosas completamente diferentes, entonces yo quiero que entiendan eso muy bien. Una multa, como en la corte criminal, si, por ejemplo, si ya declaraste culpable de no licencia o DUI, es un castigo, es una condena por un delito que uno comete. En cambio, una fianza es un seguro que usted se va a presentar a la corte, si sea un corte criminal, si sea un corte de inmigración. Entonces, si usted no se presenta a ese corte, ese dinero está perdido. Puede ser una analogía para que entiendan mejor. No, pero eso es muy importante que usted lo explique. Pero hay una analogía bien importante, que piénselo de su carro. Entonces, lo de... Si usted no paga la mensualidad. Exactamente. La nota del carro es básicamente el seguro que usted va a estar como pagando ese carro. Pero, ¿qué pasa si usted no paga tu carro a tiempo, que no cumple el contrato del carro? El carro se pierde y la fianza es como el carro. Entonces, la fianza es el seguro que se va a presentar a la corte, no es una condena. Entonces, obviamente, la cantidad de la fianza es proporcional al riesgo que la corte cree que uno va a huirse. Entonces, para un caso de no licencia, para un caso de DUI, el peor que puede pasar, o sea, tiempo de cárcel, de pronto vas a tener 5 días, 10 días. Si tienen varios DUIs, o sea, de pronto más tiempo de cárcel. Pero al final de este día, vas a salir de la cárcel, vas a poder ir a tu casa, tu apartamento, vas a poder estar con su familia. Es muy importante. En cambio, en inmigración, ¿qué es el peor que puede pasar? El peor de todo que puede pasar es que uno sea deportado. Entonces, así que las consecuencias de una corte de inmigración son más graves. Los jueces, o sea, yo estoy hablando de los jueces, yo estoy hablando de la corte, no mi opinión, para que la gente sepa. Pero desde el punto de perspectiva de la corte, piensa que hay mucho más alto riesgo que la persona va a salir huyendo si lo que está en la corte es el tema de deportación. Y más cuando hablamos que muchas veces la gente cuando aplica para las fianzas, hay una persona que se hace responsable, ponen en garantía su casa. Nadie va a querer perder una propiedad si esa persona no cumple. Y muchas de las fianzas, especialmente los que están encima de $10,000, requieren una casa. Si es menos de $10,000, hay compañías de fianza que sí pueden trabajar. Y nosotros, abogado, vamos a seguir conversando con las personas en Facebook Live respondiendo sus preguntas en breves segundos cuando regresemos a nuestra señal que vida atlanta. En vivo, a través de Vida 102.1 FM y 1010, defienden tus derechos con el abogado Dan Ortiz. Llama para hacer tu cita al 404-343-0091. 404-343-0091 para que te puedas comunicar con el abogado Dan Ortiz. Entonces, respondemos en este momento las preguntas de nuestros amigos del Facebook Live. Nos preguntan, abogado, mis suegros son personas mayores y residentes desde hace más de 20 años. Aún no han solicitado la ciudadanía porque no saben inglés. ¿A qué edad pueden hacer la entrevista en español? ¿Existe alguna posibilidad de no presentar esta entrevista? Bueno, son dos preguntas ahí. Entonces, voy a contestar la primera pregunta primera. Es que hay una cierta edad que no se tiene que hacer el examen en inglés y sí lo hay. Si uno ya ha sido residente de los Estados Unidos por 20 años y tiene más de 50 años de edad, o si la persona ya lleva 15 años como residente y tiene más de 55 años, ya no tiene que presentar el examen en inglés. Aparte de eso, puede ser más extensiones del examen si la persona tiene una condición de salud. De pronto, o sea, una discapacidad de aprendizaje, no puede escuchar muy bien, como si pasó, por ejemplo, algo horrible como un derrame cerebral. Pues cualquier cosa así, también uno puede tener la extensión del examen. Tiene que tener un formulario N648 firmado por un doctor diciendo, pues mira, yo no creo que esa persona puede aprender el inglés ahora mismo. Pero en cuestión de la edad, o sea, es automático. Si tiene más de 50 años y más de 20 años como residente o más de 55 años y solo más de 15 años como residente permanente. Eso es súper importante porque también más temprano nos llamaba una señora que dice que tiene 20 años en el país como residente de los Estados Unidos. Tiene en este momento 70 años de edad, pero, y lo dijo con mucha pena, no sabe leer ni sabe escribir, solo sabe firmar su nombre para cosas como cheques y cosas básicas. ¿Qué pasa con este tipo de personas? También eso es una cosa porque el N648 puede ser firmado tanto por un doctor, también por un psiquiatra o psicólogo. También tiene derecho de firmar ese formulario. Entonces, si la persona, por ejemplo, es disléxica, por ejemplo, o sea, que no puede leer o algo así, en este caso ni podría hacer el examen en español, o sea, porque hay una sección escrita del examen, o sea, que tiene que escribir cosas. Entonces, en este caso también sería conseguir ese formulario N648. Pero entonces, ¿hay esperanzas para esas personas que tienen más de 20 años en el país, no han podido aprender el idioma inglés y tienen problemas con la escritura y la lectura, abogado Daniel? Definitivamente, sí. Este, obviamente, tiene que estar encima de esas edades, pero aún si no tiene 50 años todavía y quiere hacerse como ciudadano, sí puede con lo de la carta del doctor, porque la carta del doctor no tiene un mínimo de edad, o sea, puede ser cualquier persona. Pero muchas veces las personas no tienen acceso a este tipo de doctores. ¿Ustedes, como abogados, los pueden guiar a este tipo de consulta especial? Pues, obviamente, este, podríamos ayudarle como buscar un doctor en su área, pues, obviamente, es la decisión de cada uno, seleccionar el doctor, con lo cual se siente lo más cómodo, pero sí os podríamos dar unas ideas de doctores y hacer una búsqueda, porque Atlanta es una ciudad tan grande. Así es, es por el tamaño del estado de Georgia. Sería difícil, o sea, saber de un doctor que vive en cada uno de las afueras de Atlanta, pero sí, o sea, podríamos ayudar con la búsqueda y, pues, decir, mira, llámese ese número y si se siente cómodo, pues, tener la consulta con ese doctor. Y usted puede hacer su consulta con el abogado Daniel Ortiz al 404-343-0091. 404-343-0091. Yo puedo decirlo una vez, 404-343-0091. Con su estilo muy particular. Repítelo, abogado. 404-343-0091. Es el número que usted debe de llamar para consultar al abogado Daniel Ortiz y para escucharlo aquí cada martes a las 6 de la tarde en Defiende Tus Derechos con Dan Ortiz. También nos puede llamar a través del 678-634-8292. 678-634-8292. Vida, vuelve y le da la bienvenida al abogado Daniel Ortiz con su espacio Defiende Tus Derechos. Nos escriben, si tengo dos veces una solicitud de ciudadanía y me la han negado porque a la hora de la entrevista tuve inconvenientes con casos de la ley, ¿la puedo solicitar una tercera vez o debo esperar cinco años, abogado? Bueno, no hay un mínimo tiempo de poder volver a aplicar, pero la cosa, refiriéndolo de los cinco años, es que en el periodo de los últimos cinco años tienes que haber sido una persona de buen carácter moral, de alteza moral. Y eso quiere decir no tener ninguna convicción criminal que puede ser un delito de bajeza moral o que en los ojos de inmigración ellos lo consideran como algo de bajeza moral. Entonces, esos son delitos como violencia doméstica, delitos como ciertas formas de DUI, no todos los DUIs a propósito, pero DUIs que de pronto hubo un niño en el carro, poniendo en peligro a un niño. Entonces, eso puede ser un delito de bajeza moral. También, aun si no es un delito de bajeza moral, no permite que la entrevista vaya para adelante hasta que se acaba con su probación. Entonces, digamos que no es una cosa que le descalifica. O sea, un DUI, o sea, un DUI sencillo, pero estás bajo aprobación. Ya tienes que esperar hasta que se acabe esa aprobación para poder aplicar. Pero eso normalmente son 12 meses, no cinco años. Pero la otra cosa es que también depende si hay cargos supremamente graves, porque si alcanza el nivel de felonía agravada, eso puede descalificar aun si está fuera del periodo de cinco años. Por ejemplo, cosas de tráfico de drogas, por ejemplo, cosas como fraude de más de 10 mil dólares. Esos cargos son los más serios en inmigración, felonías agravadas, y aun si eso tiene 20 años de edad, puede ser que descalifica de lo de la ciudadanía. Entonces, es muy importante que tú traes una copia de convicción o condena o los cargos criminales a su abogado para que lo estudie bien. Si no se acuerda, y pasa muchas veces que se pierden los papeles hace 15, 20 años, mínimo, o sea, tratar de acordar en cuál corte, o sea, dónde, qué es lo que pasó, y cuándo, aproxima a qué fecha. Y normalmente la persona me dice, oh, pero fue hace 15 años, no me acuerdo para nada. Y yo digo, no, no te preocupes. Trata como un mes o algo así. Entonces, me dice, marzo, you know, 2003. Y ya como buscando bajo ese área, es suficiente. Con esos datos específicos usted puede encontrarlo. También fecha de nacimiento, muy importante, porque a veces los policías, desafortunadamente, no son perfectos en poner el nombre, especialmente en la comunidad hispana. O sea, que hay dos apellidos. A veces los policías ponen el primer apellido como medio nombre y como el segundo apellido. Eso es verdad. Como el primer apellido, pero realmente el primer apellido es el apellido que la gente normalmente usa, o sea, pero los policías no lo ponen así. Entonces, si el nombre no está puesto correcto, esa fecha de nacimiento puede salvar su vida. Excelentes recomendaciones, abogado. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Usted se queda conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Nosotros regresamos en breve. Usted está escuchando Vida, 722.1 FM y 1010. Entonces, defiende tus derechos con el abogado Dan Ortiz, 404-343-0091. Nosotros seguimos conversando con el abogado Dan a través de nuestro Facebook Live, en lo que regresamos de esta breve pausa comercial. Abogado, entonces, ¿cuánto se está tardando en este momento la aplicación para la ciudadanía? ¿Y por qué puntos en específico a mí me pueden negar la ciudadanía? Aquí nos preguntaba esta joven que la ha solicitado tres veces, pero no hablaba de por qué se la han negado. ¿Cuáles son los puntos por los cuales a una persona le puede negar la ciudadanía por naturalización en los Estados Unidos? Bueno, varias cosas. O sea, primero, es que si uno tomó un viaje de más de seis meses fuera del país durante los últimos cinco años. Por cada uno de los últimos cinco años, no puedes haber salido del país por más de seis meses. Entonces, si tomaste un viaje de ocho meses o nueve meses, tienes que esperar hasta que ese viaje de nueve meses ya está más de cinco años atrás. Eso es una cosa. Otra cosa, que la persona pues ya fue puesto en procedimiento de deportación mientras que la ciudadanía estaba pendiente de pronto. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No tiene la oportunidad? ¿Si es puesto en un proceso de deportación y estaba esperando? Si se trata de un delito criminal, porque normalmente lo ponen en corte de inmigración cuando hay una convicción criminal. Y si la convicción criminal causa que se puede perder la residencia, normalmente es que calificaría a la persona de la ciudadanía también, por lo menos en el periodo de los últimos cinco años. Otra cosa es, obviamente, lo del examen. Pues, hay que estar bien preparado con lo del inglés. Y no es que uno tiene que estar fluyente en el inglés para pasar el examen, para nada. O sea, uno tiene que tener como un nivel básico de solamente como unas preguntas. Y ahora hacemos una pausa para nosotros regresar. Usted está escuchando IdaCinto2.1 FM y 1010 AM, el espacio Defiende Tus Derechos con el abogado Dan Ortiz. Estábamos conversando nosotros a través del Facebook Live de todos los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de usted solicitar la ciudadanía americana. Lo importante, ¿por qué se la puede negar? ¿Por qué no? ¿Y cómo debe estar usted preparado? ¿Quiere hacer su cita con el abogado Daniel Ortiz? Entonces, llámelo al 404-343-0091. ¿Cuál es el número, abogado? 404-343-0091. Entonces, ¿por cuáles cosas yo puedo no tener la ciudadanía americana? Bueno, primero, es la cuestión, no sé, de los viajes fuera del país. Entonces, si uno viajó fuera del país por más de seis meses, en cualquier de los últimos cinco años, hay que esperar hasta que ya ese viaje de más de seis meses ocurrió hace más de cinco años. Todo el viaje ya está en el espejo por atrás. Segundo, convicciones criminales. Y ten mucho cuidado mientras que tu ciudadanía está pendiente. Yo conozco tantas personas que están aplicando por la ciudadanía y después a mes tres, mes cuatro, me llaman, oh, me conseguí un DUI. Oh, oh. Oh, oh, es muy correcto. O sea, porque ya en ese momento, si ese caso se cierre y ya está bajo aprobación, la entrevista no puede ir adelante y va a tener que volver a aplicar ya después de acabar con la aprobación. Es decir, que estando esa persona en probatoria, no le van a dar la ciudadanía americana por ningún motivo. Tiene que terminar la probatoria para poder hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Y otra cosa es que hay gente que están descalificados de ciudadanía por delitos que ocurrieron hace mucho tiempo. Pero la persona dice, no, pues yo soy residente permanente, tengo el green card y el green card es permanente. Pero no es tan permanente como uno crea. O sea, esa residencia permanente se puede perder. Y uno dice, pues yo nunca voy a tener problemas. Por cualquier cosa se puede perder la residencia permanente. Exacto, por una acusación falso que la corte no te crea. O sea, digamos que hay una pelea en la casa y pase como un incidente de violencia doméstica. O digamos que no. O sea, digamos que hay una acusación falso, pero la corte no te cree, te encuentra culpable. O sea, inmigración, no le importa el argumento si realmente lo hiciste o no. Ellos solamente vean convicción inocente o culpable en esa corte. Entonces, lo importante es, ya cuando estás elegible por hacer la ciudadanía, hazlo. Cinco años para las personas que son residentes por lo general, pero tres años si estás casado con un ciudadano o ciudadana americana y has quedado casado con la misma persona durante esos tres años. Yo creo que es el momento. Si usted tiene más de cinco años siendo residente permanente en los Estados Unidos, si tiene tres años casado con un ciudadano americano, este es el momento de hacer la ciudadanía con un abogado que le oriente cómo deben ser las cosas correctamente. El abogado Dan Ortiz. Y otra cosa muy importante de la ciudadanía, no solamente te protege a ti, también lo hace mucho más fácil pedir a sus familiares y también puede votar en las elecciones. Muy importante. ¿Cuántos de ustedes me están escuchando ahora que si hubieran, podrían haber ido por atrás, hubieran conseguido la ciudadanía en dos mil quince o dos mil dieciséis antes de las elecciones de noviembre de dos mil dieciséis? O sea, es muy, muy importante, o sea, hacer eso porque no es un derecho, o sea, solamente de proteger su estatus, o sea, trae muchos beneficios, tanto para ti como para sus familiares. Qué importante consejo, abogado, en este último minuto ya de que nos queda nosotros recordarle que usted puede hacer su cita con el abogado Dan Ortiz, marcando al cuatro cero cuatro tres cuatro tres cero cero noventa y uno. Repita el número, abogado. Cuatro cero cuatro tres cuatro tres cero cero noventa y uno. El abogado Dan Ortiz, defendiendo tus derechos cada martes a las seis de la tarde, por aquí, por Vida Atlanta, en la ciento dos punto uno FM y diez diez, abogado, consejo final. Consejo final, si puede hacerse ciudadano, si ya lleva más de cinco años como residente, si lleva más de tres años como residente y estás casado con mi esposo ciudadano americano, llámame cuatro cero cuatro tres cuatro tres cero cero noventa y uno. Tenemos que charlar. Abogado Daniel Ortiz, casos criminales, inmigración, casos de familia. Tenemos un abanico de temas que vamos a conversar todos los martes para que usted que nos esté escuchando esté orientado de lo que está pasando, no solo en el estado de Georgia, sino también a nivel nacional con las leyes. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ti, que esté muy bien, que todos estén muy bien. Cuatro cero cuatro tres cuatro tres cero cero noventa y uno es el teléfono del abogado Dan Ortiz. Nosotros nos reencontramos con el abogado el próximo martes. Los servicios y ofertas presentados en el pasado segmento no constituyen necesariamente la opinión de K&C Broadcasting, sus empleados y anunciantes. Esto fue un espacio pagado.